¡Vamos a ver quién gana! ¡Venga, venga! ¡Wow! ¿Alta vas? ¿Y si las destruimos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pero bueno, chicos! ¿Qué hacéis? Es que no lo ves. Estamos destruyendo. ¿Nos unimos? ¡Vale! ¡Tira fuerte! ¡Sí, sí! ¡Sin miedo, sin miedo! Chicos, ¿no os dais cuenta de que estáis destruyendo el planeta? La Casa Común. Aparte de toda la contaminación de coches, de gases, que nos está produciendo un montón de problemas, estáis vosotros rompiendo las plantas, que son un símbolo de vida. ¡No dan la vida! ¿Por qué no, en vez de contaminar y destruir las plantas, ayudamos al planeta? Bueno, no está mal. ¡Os pulís al plan!